a todos, a todas y a todes. El día de hoy, la Casa de Policía se viste de manteles largos porque tenemos un tema muy especial. Con motivo de la alianza que se dio con Grupo ACME y la Casa Jurídica de Policía, es lo que esta mañana nos trae aquí. Quiero presentar al presidio, al honorable presidio, al licenciado Yafet Sainz, que es el presidente nacional de Grupo ACME, por favor, un aplauso. Al maestro Pedro Camarillo Flores, que es el presidente de Casa Jurídica de Policía. Al licenciado Juan Rodrigo Castelán y Rutia, que es nuestro enlace con Grupo ACME. Bienvenido a un aplauso, por favor. También le damos la bienvenida al licenciado Juan Carlos Villacaña Soto, es el coordinador general de vinculación de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de México. Bienvenido. También agradecemos la presencia del licenciado Hugo Piz. Hoy no nos acompaña, pero gracias, porque sabemos que aunque no esté presente, sabemos que tenemos la vinculación y la coordinación con él, de Grupo ACME. Al licenciado Gerardo Solís, él es de Derechos Humanos en el Estado de México. Bienvenido al licenciado. Por ahí me faltaba un nombre, no quiero dejarlo pasar. El contador Víctor López, gracias por su presencia. Es que yo pienso que yo broma. Gracias, licenciado. Y pues bueno, vamos a dar inicio a esta ceremonia que con motivo les decía de la alianza que el Grupo ACME y Casa Política del Policía. Hoy tenemos la cordialidad de trabajar de mano en mano con estos grupos tan grandes y de verdad para mí es un honor estar aquí presentando al licenciado Yapez porque sabemos de su gran trabajo en el Estado de México, México, pese a que es un trabajo nacional, en el Estado de México, yo que vivo en el Estado de México, en el municipio más grande de América Latina y más conflictivo, el nombre de licenciado se reconoce y se conoce por su gran trayectoria y labor social. Ojalá, espero muy pronto, de verdad, licenciado, que podamos trabajar de la mano también en Ecatepec porque nos necesita y te necesita Ecatepec para que haya cordialmente todos el grupo que tú ya manejas en otros municipios tan grandes y que cuentan con tu apoyo también en Ecatepec cuente contigo. Bienvenido, muchas gracias y le voy a dar la palabra al licenciado Rodrigo, por favor, que nos haga favor de darnos unas palabras a la gente que no nos acompaña, por favor. Gracias. Gracias. La palabra a nuestro líder de la Casa Política de Policía, el licenciado Pedro Camarillo. ¡Bravo! ¡Felicidades! 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 civil organizada. Pues primero que nada, compañeros, quisiera agradecer la confianza del licenciado Jafet Sainz por este convenio que va a beneficiar a muchos mexiquenses con las calcomanías que vemos hoy en día, que los ciudadanos no todos tenemos un vehículo reciente para que puedan circular con la calcomanía cero, no tenemos todos los comerciantes que puedan pagar un contador, no tenemos todos los comerciantes que puedan pagar una licencia y día con día somos molestados por nuestras autoridades municipales y a veces no tanto por un permiso sino por una dádiva. Pues licenciado Jafet quisiera comentarle que no le vamos a depraudar, la confianza que ha depositado en nuestra organización, que día con día vamos a ir creciendo de la mano con el ciudadano y lo queremos ver en Iscaldi como presidente municipal. Hoy en día hace falta que en los gobiernos lleguen luchadores sociales, luchadores sociales que han vivido en carne propia los atropellos del gobierno y de un estado. Hoy en día Iscaldi lo necesita, Iscaldi es el último municipio mejor planeado, pero hoy en día está en manos de gente que no debería gobernar. Yo les quisiera hacer una breve reseña de nuestro líder nacional y no me lo han contado, me ha tocado verlo, me ha tocado ver que si llega una persona con una receta médica, pues se la compra, ¿no? Y se la compra sin ningún compromiso como lo hacen los políticos tradicionales, que dame tu INE y me debes un voto. Hoy en día estamos cansados de los malos gobiernos y de igual manera estamos luchando porque cada día la puerta de la formación llega a todos los municipios. Hoy en día tenemos la administración encabezada por la profesora Delvina a muy pocos meses de haber tomado posesión, está haciendo los, está dando audiencias públicas donde el ciudadano le dice su problema. Pues compañeros, yo con esto quisiera terminar con una frase diciéndoles que unidos seremos fuerza, la sociedad civil organizada, hoy en día le llaman gobernanza participativa. Unidos, nadie podrá violentar nuestros derechos humanos. Unidos, nadie nos podrá impedir al trabajo que nos dediquemos sin un permiso que tengamos que pagar y que a veces nos ponen mil tragos. Pues yo le quisiera solicitar al licenciado Yafet si nos puede regalar unas palabras y que Tultitlán lo recibe con los brazos abiertos, que Tultitlán tiene amigos y que Tultitlán lo queremos y que no sea la primera ni la última vez que nos visite. Vamos a programar una campaña para pegar calcomanías a los Tultitlenses y a los municipios cercanos. Muchas gracias compañeros. Bien, esas fueron las palabras de nuestro maestro Pedro Camarillo y esperamos que el grupo Alme, el licenciado Yafet, nos brille también unas palabras. Buenos días, un gusto de estar aquí, hermano, muchas gracias por abrirnos. Fernando, te quiero dar el palo. Muchas gracias hermano, por abrirnos la puerta, Estelán, Pota, Salvador, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a todos, de verdad, para mí es un gusto, como lo decía hace rato cuando llegamos aquí, es un gusto estar aquí, es un día más que Dios nos da, un día más que nos da la oportunidad de respirar y seguir adelante. Sabemos que es arduo el trabajo, sabemos en qué muchas veces nos metemos peleando el derecho de todos. Sabemos también que muchas veces el policía es maltratado, es humillado, es siempre el concepto malo de nuestro país, pero también sabemos que no todo es igual, que debemos de apoyar, que debemos de ayudar a mí, yo en lo particular quiero mucho al policía. Creemos que si entendemos que debe de haber una política diferente ante la seguridad pública, ante el policía, ante toda esa gente que nos cuida y nos ayuda, puede cambiar esto, ¿no? Desgraciadamente los gobiernos estira la mano y estira la mano y sigue estirando la mano los que nos gobiernan, pero después nos quejamos y nos quejamos, oye, es que la policía esto, es que la policía lo otro, es que la policía esto, el que se supone que nos debe de cuidar, pues fíjate que no pasa si no le damos y así. Pero si no le damos, no traen para la gasolina, no traen llantas, no traen para su armamento, no traen para su equipo de seguridad, no traen para sus uniformes, les venden, o más bien el gobierno pide uniformes, lo peor que puede haber en material, es el que compran, ¿por qué? Porque pues es para el policía, ¿no? Es para que, pues, ay, que vayan ellos y que pidan ahí total. Entonces, si nosotros no entendemos que desde arriba debe de cambiar esto, si no entendemos que no debemos de apretar al policía, sino apoyar al policía para que salga adelante, esto no va a cambiar, ¿no? En algunos meses pasados, si lo saben bien, la Fiscalía del Estado emprendimos una, unas nuestras autodefensas como ciudadanos en Coacalco, pero lo tuvimos que hacer a causa de unos malos policías que, que los teníamos o los tenemos todavía entre, entre la sociedad, que entendían ellos, comprendían ellos y entendieron a su manera que el extorsionar a la gente, el gritarle a la gente, el pregar al ciudadano, el chingar al amigo, al vecino, era la forma de vida, ¿no? Nosotros, en contra de eso, emprendimos una lucha que nos ha costado, nos costó mucho y nos seguirá costando tiempo, dinero, esfuerzo, pero que no nos vamos a alcanzar porque somos muchos más los que queremos que esta sociedad funcione, que vivamos bien. También entendemos que muchas veces están en la tabla de intereses del ayuntamiento, están hasta abajo. Nosotros creemos que no debe de ser así, que deben de estar hasta arriba. O sea, porque sin policía no podemos tener un gobierno estable, un gobierno que funcione. Entonces, es por eso que hacemos estas menciones, que hacemos este, ese recordatorio a los ayuntamientos, no nada más del Estado de México, sino del país entero, que debemos apoyar al policía, debemos de darle el equipo que es necesario. En mi caso, en Coatlanes, Cali, donde yo vivo, donde yo soy, donde yo nací, ahí no voy a morir, primero Dios, dentro de muchos años. Y no, ya ven que últimamente ando en Pedro, bueno. Entonces, yo soy de la idea, por ejemplo, en ese municipio, esos 100 millones de pesos que hay para la policía, para el equipo, o sea, para realmente el equipo, y no para rentarle el equipo a diputaditos o diputados que andan ahí queriendo, según, legislar y que rentan el equipo al ayuntamiento de Coatlanes, Cali, como es el caso de Paco Santos, o como es el caso de otros diputados, ¿no? El dinero es para los fiscalenses en ese tema, aquí en Tultitlán es para los turcidenses, o a cargo de Catepec. O sea, realmente el dinero de la policía, que sea para la policía, no para las bolsas del comisario y de ahí a los presidentes municipales, no. Es para la policía. ¿Para qué? Para que funcione la policía, para que tenga mejor equipo, mejor armamento, que tengan también cursos de cómo atender sobre un tema, un problema, un conflicto, que no lleguen y piensen, pues es que así me dijeron en la comisaría que se hacía chingadazos. No, no es chingadazos. Lleguemos realmente a tener protocolos de seguridad y es lo que nosotros como organización, organizaciones hermanas, asociaciones hermanas, hoy lo estamos haciendo, ¿no? Creemos en eso, creemos que sí se puede, creemos que la policía debe de ser lo mejor que debemos de tener en este país, que son los que se friegan en el día a día, que están en el día a día y que muchas veces el ciudadano sale y dice es que el policía esto, es que el policía lo otro, pero cuando los acercan, oye policía, ve y agárralos, ¿no? O el policía me defiende, pero también lo chingo. No, debemos de tener cultura, debemos de tener esa sensibilidad, tanto del policía para acá como de aquí para allá, debemos de tener esa sensibilidad. Entonces, yo les agradezco hoy a mi hermano Pedro, a mi hermano Castelán, al contador por allá anda, a los representantes de la fiscalía, a todos ustedes yo les agradezco que estemos aquí y que hagamos conciencia de esto, que sigamos sumándonos, que sigamos aportando. Hoy la organización que yo presido de verdad me da mucho orgullo que siga creciendo, creciendo y creciendo y creciendo, a pesar de piedras en los zapatos, ¿verdad? O a pesar de que digan y digan y digan, dicen que cuando las cosas se hacen bien, te llenaras de malos comentarios y nosotros seguimos trabajando, lo hacemos muy bien y es por eso que mucha gente se une, pero también mucha gente habla de nosotros y pues que sigan hablando en ese Quijote, ¿no? Entonces, que sigan hablando, nosotros vamos avanzando, dejar que los perros ladren, que enseñan que vamos bien. Entonces, que sigan los perros ladran mientras nosotros vamos bien. Muchas gracias a todas y todos por el tiempo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Cuentan con nosotros, cuentan con todas y todos nosotros, somos muchas y muchos. A mí me toca hoy representar a esta gran organización, pero algún día tendré o se tendrá que pasar a alguien más y así seguirá esta organización creciendo desde los niños que tenemos hasta los adultos mayores que tenemos en los asilos que muy orgullosamente apoyamos y muy orgullosamente vamos a representar siempre. Entonces, les agradezco a cada una, a cada una y uno de nosotros por ahí, hermano. A ver eso, perdóname, 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 perdóname. Entonces, muchas gracias a la gente de Coocupén Escalia, a los de Jantepega, a los de Huacarco, a los de Turtiplan, que es la casa. Vamos a seguir trabajando, sigamos trabajando por el buen camino y sigamos apoyándonos y cuando nos toque a uno, nos tocan a todos y todos los apoyamos. Pues muchas gracias, licenciado Yafet, por tus palabras. La verdad es que son palabras de aliento que a toda la sociedad nos gusta escuchar, pero además no solo se quedan en palabras. Con el licenciado Yafet, que es un gran luchador social, sabemos que van más allá de las palabras, van a la acción y enhorabuena, enhorabuena que esta asociación civil, el conjunto de casa de policía, hagan esta alianza porque sé que es en beneficio de la ciudadanía. Y bueno, no quiero pasar por alto que acaba de llegar el maestro Eugenio Alonso Chambó, coordinador del gobierno, él viene de la subsecretaría de gobierno, él le toca esta parte de la zona nororiente del Valle de México. Bienvenido, licenciado Eugenio. Bueno, y pasando en el mismo orden de ideas, pasando a otros temas, quisiera ver si a alguien de los presentes tiene alguna pregunta que quieran hacer al Presidium respetuosamente y serán bienvenidas todas sus preguntas. Si alguien quiere preguntar, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Gracias a la senadora Raúl Ángel, a todos los presentes. Soy Mariana López, de Catefec de Morelos. Bueno, también estamos en la lucha, también estamos trabajando fuertemente con la sociedad, con las mujeres, hombres, jóvenes, niños. Hoy me es muy grato estar en esta reunión y bueno, conocer en persona y a FED, lo seguimos en las redes sociales. Siempre estamos comentando, siempre estamos en apoyo, buen trabajo, la trayectoria. A licenciado Camarillo, a las autoridades, a todos, muchas gracias. Felicitarlos por su trabajo. Y bueno, pues la pregunta sería, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar a la organización ACME? Porque hemos seguido muy de cerca en las redes sociales, el trabajo, la trayectoria de la organización y las mujeres en Catefec, los hombres, los jóvenes, los niños y toda la sociedad que representamos, queremos apoyar, queremos ayudar, queremos unir fuerzas, porque el trabajo que ustedes hacen es un trabajo con mucha dedicación, con mucho coraje, con mucho orgullo y de parte del grupo de nosotros en Catefec queremos apoyar en la parte de Tutitlán, en la zona norte, pues de todo el Estado de México y en todo el país. Él reconoce mi trabajo y la pregunta sería esa, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer para que esto siga creciendo? Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues yo soy, mi nombre es Celia Sánchez, soy presidenta de la asociación CAS, estoy en Copitlán, Iscali, en Plaza Las Palomas, ahí está la oficina. Nosotros tenemos un proyecto para Copitlán, Iscali, porque es mi municipio y quiero sumarme totalmente a ACNE, sus ideas son muy empáticas con nuestras necesidades sociales y pues estamos a la orden. En cuanto usted nos dé luz verde para poderles presentar el proyecto, pues aquí estamos. Gracias. 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 Aplausos. Aplausos. ¿Alguien más que quiera preguntarle algo al honorable Presidio? O alguna propuesta que tengan, aprovechen. Yo también en redes sociales sigo a licenciado y a ver, y cuando lo vi dije, hasta que se me hizo. Entonces, no desaprovechen la oportunidad. También tenemos aquí a la Fiscalía, tenemos a la Subsecretaría de Gobierno. ¿Nadie? Bueno, después no quiero que digan, fuimos y no preguntamos. Bueno, quiero pasar también a... Ah, vamos a estar aquí. Sí, 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 porque si no lo vamos a decir, no contestamos. Preguntan, ¿qué dijo? El primer equipo de Catepec. Nosotros tenemos un equipo muy grande en Catepec. Yo te agradezco, de verdad, ese sentimiento de querer apoyar. En ACME, lo que hemos hecho es que todos tenemos el mismo valor, la misma, el mismo, dirigidos a un mismo tema. ¿Cuál es? Hay que ayudar a nuestra gente, hay que apoyar a nuestra gente, debemos de unirnos como personas desde aquella persona que, yo siempre les digo, aquella persona que trabaja en entianes, que vende piedra, que vende hierbas de olor, que por eso empezó el tema de los tiempistas. Pero desde esa persona hasta las personas que van más adelantadas que nosotros, que son empresarios, que están en centros comerciales, que están unidos a esta organización, a mucha, mucha gente que está en esta organización. Yo siempre les digo, todos valemos igual, todos somos sociedad, todos tenemos los mismos conflictos al final. Yo de verdad agradezco mucho que te sumes, yo lo doy por un hecho y te agradezco mucho que te sumes, que se sumen la gente de Catepec. Ahorita aquí hay gente de Catepec, coordinadores de Catepec, entonces ahorita echamos plática en corto y que hay que sumarnos. Vienen buenos cambios, vienen buenos temas, el tema del gobierno del Estado. Hoy tenemos una fiscalía que se ha hecho más sensible a las cuestiones del Estado y eso es verdad. De verdad, desde el vicefiscal, el fiscal del Estado, todos los temas de los fiscales de cada región se ha vuelto más sensible, ¿no? Digo, yo haciendo o más, estando en Cautlán, Vizcali, pues tengo a mi fiscal en Cautlán, Vizcali, que es la fiscal y de verdad se ha hecho más sensible. O sea, hemos tenido esa unión de ver que es más sensible, entonces debemos de sí tener paciencia porque pues es un tema que desde hace mucho, mucho, mucho tiempo pues ha afectado a la sociedad. Hoy la fiscalía está trabajando, hoy la fiscalía le ha echado ese kilo de más y con un gobierno nuevo que es de la maestra del final, de verdad hay que darle tiempo, ¿no? Venimos de casi 100 años, entonces hay que dar tiempo, pero también sí tomar, y lo voy a decir muy claro, yo no tengo compromiso con nadie, no todo lo pasado es malo. Tengo buenos amigos que aquí están, tengo buenos amigos que han hecho las cosas bien, gobierno, hoy gobernación, con la secretaria del gobierno del Estado, de verdad se ve un cambio. Venimos de un secretario de gobierno que, güey, ¿qué les puedo decir? Si nos amenazaban cuando hicimos las autodefensas que nos iban a meter a la cárcel a nosotros, ¿no? Pero bueno, es su erróneo, que Dios lo bendiga, que nosotros no se olviden. Yo le desuelvo mejor al señor hoy que ya no tiene trabajo, pero bueno, qué bueno que tiene un nuevo gobierno, qué bueno que ha cambiado esto, y no todos son malos, no todo el gobierno pasado, no toda la gente era mala. Hay muchos, muchos buenos amigos y mucha gente que yo puedo decir que ha trabajado, que trabajó para un bien. Sí son contados, pero aquí, por ejemplo, mi hermano ha trabajado y ha luchado por un buen Estado de México, y eso yo lo digo muy abierto. Hoy tenemos un secretario de gobierno más sensible que es el senador Horacio Garte, que es más prudente, más sensible, que viene de donde venimos todos desde abajo, que sabe las problemáticas, que sabemos que está dirigiendo una buena secretaría y que esperemos que siga así, ¿verdad? Entonces, no todo, pero sí, unidos lo podemos lograr. Sabemos que muchos salimos y gritamos, oye, tengo este problema. No te sentamos. Ya llegan dos. Tengo este problema. Tampoco te hacen caso. Pero ya cuando son 100, 200, 300, 400 o miles como somos esta organización, y gritamos, ya voltean y dicen, ay, espérame, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Pero yo siempre digo, sea uno o seamos miles, deben de escucharnos. Entonces, esta sociedad debe de escucharnos. La fiscalía nos escucha ahora, y de verdad, yo les agradezco a la fiscalía, a las subsecretarías del gobierno. Yo les agradezco porque se han tomado ese tiempo, ese tiempo que antes, de verdad, no nos volteaban a ver. Antes ni nos, como dicen los chavos, ahora ni nos topaban. Entonces, no nos hacían caso, no nos volteaban a ver. Y hoy, hoy tienen esa sensibilidad. Entonces, sigamos así. Espero que siga así. Yo soy muy respetuoso. Yo les digo a todos ustedes, decían con qué olores, sabores y tonos. A mí no me interesa eso. Sí me interesa que la organización crezca. Sí me interesa que tenga una línea, que tenga ese parámetro de seguir avanzando y que hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos a que una organización que sea más fuerte, que empezó con 16 personas, primero 6, después 14, después 16 y ahora somos cientos de miles. Entonces, sigamos creciendo, sigamos avanzando. Eso habla que lo hemos hecho bien y lo vamos a seguir haciendo bien. Yo soy muy respetuoso, te agradezco mucho y ahorita lo acercamos. En cuestión de Iscali, ya te digo, vecina. Sabemos que Iscali fue el municipio proyectado, un municipio modelo, un municipio donde había un centro urbano, había una zona industrial y había una zona habitación para que no tuviéramos que salir de Cotlan Iscali, que tuviéramos todo cero. Hoy, a mí me da mucha pena ver que mis vecinas y vecinos tienen que ir a la Ciudad de México, que tienen que ir a Santa Fe, que tienen que ir a la Ciudad de México, al centro, a la ciudad, que tienen que ir a otros lados a trabajar. Y que se llevan 3, 4 horas de subida todos los días, cuando nosotros tenemos industria. Yo le digo, siempre le he reclamado a todos los gobiernos de mi municipio, que tanta industria que hay y tanta industria que llega nueva, ¿por qué no les dicen? Un ejemplo, un hotel que acaba de inaugurar en el centro de Iscali, que es una cadena grande. Yo le digo, oye, ¿por qué no le dicen? ¿Sabes qué? Sí, te facilito todas las licencias, permisos, todo lo que quieras. La construcción, lo que quieras, te lo facilito. Es más, hagamos algo entre gobierno y el hotel, en este caso, empresario, para que promuevas tu negocio, pero con una condición. Yo te dejo que tu gerente general, tu administrador, tú lo traes, pero de ahí para abajo, que todos los empleados han dejado tu planista. Hablando de escaldía de la ministra, los demás, pues ya estamos igual. ¿Para qué? Para que la economía se quede en el municipio, para que se mueva la economía en el ayuntamiento, para que no tengan que salir y los que llegan a trabajar a Iscali son de otros municipios, déjalo, no porque no deban, no, no. Su derecho está en todos, somos mexicanos. Pero para que se mueva la economía en el entorno municipal, que ahí se quede la economía. Entonces, yo siempre he peleado eso, que el derecho, el derecho lo tiene que tener la gente del municipio, en primer, en primera etapa. En segunda etapa, bienvenidos todos, porque pues hay que buscar trabajo, ¿no? Y el trabajo está escaso y mal parado, pero que sí sea primordial la gente del ayuntamiento, para que se mueva ahí. Pero pues es algo que hay que luchar, hay que pelear, hay que hacerles entender a los empresarios y también. Tultitlán, Escali es el quinto municipio más importante, por no decir que están mal nosotros, pero en economía es el quinto municipio del Estado de México. Tenemos, no somos 500 mil de habitantes, como dicen, somos arriba de un millón, pero somos un municipio muy grande. Entonces, esto puede aportar a todos los municipios, municipios aledaños. Tultitlán es un municipio muy grande. Cuacalco es un municipio de tránsito donde se genera, pues se mueve mucha economía. Y Catepec, ¿qué te puedo decir? Que Catepec, bueno, se les olvida a los presidentes municipales a quien los ayudó en algún momento, ¿no? Y que la sociedad los ayudó a ellos que deberían de estar abocados a servir al pueblo y no a sus, ¿no? Y hablo de todos los gobiernos, ¿eh? A mí yo no tengo compromiso, pero es la realidad. No me peló con nadie, pero es la realidad, ¿no? Entonces, yo soy de la idea que los ayuntamientos deben de servir al pueblo y no a sus intereses. Y que estamos buscando en Escali que, por favor, por primera vez, se entienda que el municipio debe de ser proveedor y no proveedor más para su casa, sino proveedor para la sociedad. Y por eso peleamos en nuestro municipio, que es nuestro municipio, nuestra casa, pero que en todos los municipios debe ser igual. En todos los municipios, háblese de cual se hable, debe de ser igual. Yo creo que así puede funcionar. Es un municipio modelo, hagamos que sea otra vez modelo, hagamos que funcione, hagamos que se genere ese ámbito de seguridad en el municipio. Quiero presumir que mi municipio nos ha costado a todos los empresarios y sociedades como Fremes Cali, pero que no tenemos extorsiones en este municipio, y aquí está el gobierno del Estado que nos puede decir, y la Fiscalía es un municipio que no sufrimos de ese tema, y no me cuelgo la medalla, pero nos ha costado muchísimo esos temas, y que no vamos a dejar que haya, y así nos tengamos que morir. Ya les dije yo, todos vamos para el mismo lugar, ojalá y me toque dentro de mucho, pero si no, pues les tocará a cada uno de mis compañeras y compañeros de esta organización y de la sociedad como Fremes Cali, seguir peleando por que cambie este Estado, por que no entre ese tipo de situaciones de la extorsión en nuestro pueblo, el robo bajó, yo muchas veces la presenta municipal me quitó hasta un campo de fútbol para los niños, que estaba abandonado, que yo hice, con mi dinero yo le apostó. ¿No lo quitó? Y yo le decía, bueno, ¿qué quieres entonces? ¿Que se vaya y anden haciendo otro tipo de cuestiones las niñas y niños? Pues no, pero, pues bueno, ella tendrá su, en el pecado lleva la penitencia, entonces yo peleo por mi municipio, yo peleo porque esté bien, yo peleo por mi Estado, yo peleo por mi país, mi tierra es mi tierra, mi país es mi país, amo mis banderas, amo mis colores, y así, si alguna vez el gobierno me apretó y me apretó y me apretó, pues que sigan apretando yo en otro ojo, en otro ojo, en otro ojo, ¿no? Así es esto, soy de lucha, soy una persona que no se deja, soy una persona que lucha por vivir bien y que me ha costado llegar a donde estoy, que me ha costado tener negocios, empresas, me ha costado, yo no me he chingado a nadie, no le he robado a nadie, a nadie le debo algo y digan lo que digan, vamos a seguir luchando. Entonces, amiga, bienvenida a Guadalcanes, Cali, vamos por los proyectos, vamos juntos con los proyectos y vamos avanzando, ¿no? No que sea de hoy por un voto o mañana por un voto, yo lo veo todo el tiempo por mi pueblo, entonces, con los infantidos, con los sin presidencias, con los sin diputaciones, con los sin regidores, con los sin nada, vamos a seguir que nuestro municipio se salga, es un municipio modelo, regresemos a que sea modelo para que contagiemos a todos los municipios aledaños a que sean modelos y que no un grupo de sicarios, de extorsionadores y de objetos venga a chingarnos a nuestro pueblo, a nuestras niñas, no, no, eso, eso no, y saben que no, y a la gente que se deja extorsionar sabe que no hay cabida en un municipio y que no debe de haber cabida en otros municipios a la extorsión, no a la extorsión, eso sí no, pero pues hay que empezar por nuestra casa, entonces, gracias a Dios no lo hay en nuestro municipio, gracias a Dios lo gritó, no lo hay, pero eso no es gracias a un ayuntamiento, es gracias a hacer conciencia con nuestra policía, hay que hacer conciencia con nuestra gente de abajo, a los que estamos día a día, todos los días conviviendo y que no estamos atrás de una mesa con un blind back en una oficina y con 300 personas de seguridad tomando, no, espérame, y el que se sube el día a día el camión, yo fui criticado, y lo sabe bien el gobierno del estado, fui criticado porque hice las autodefensas, quemaron una camioneta porque nos querían extorsionar, pero por ahí pasa también una ruta que es, y el compañero que le quemaron la camioneta es un viejito que le chingó por su camioneta, ¿cuánto iba yo a esperar para que llegaran conmigo? ¿no? Mejor fui por ellos, y los metí a la cárcel, tengo sus teléfonos, con sus contactos de su familia, sé dónde viven, quiénes son, quiénes son su familia, sus hijas, hermanos, hijos, compadres, carnales, como les dicen, o sea, como quieran, queremos, ya como nos toquen, nos tocamos, aquí no nos rajamos, si ellos dicen que son muchos, nosotros somos más, y ya se los demostré, entonces, nosotros somos más, con el primer llamado éramos más de 10 mil, entonces toda la sociedad saque cabezo, entonces toda la sociedad que está en chingada, no hay que dejarnos, no nos dejemos de nadie, así estén en gobiernos, así estén apuneados que quieren ser diputados o que quieren ser esto, no nos dejemos, nosotros en la sociedad somos los que mandamos, no el gobierno, el gobierno está para cuidarnos, no para chingarnos, y la fiscalía hoy no está entendiendo, y la fiscalía ha hecho muchos cambios, por ahí les falta todavía a esta señora que estaba con la fiscal y que le hizo mucho daño, ya pudimos quitar a un fiscal que era el señor Minuti, y ahí anda trabajando en Tlanepantla con el presidente Tony, es el jurídico de Tlanepantla, imagínate, ya lo quitamos, pero nos falta la señora Betel, ¿no? que está en la fiscalía, que es un asco de persona, y lo digo abierto, porque te saca órdenes de aprehensión ocultas, ¿no? porque el sector va a robar los terrenos y demás, también está esta, por ahí, varias, digo varias, ¿no? están varias, y yo lo he dicho abierto, pero voy a seguir atendiendo hasta que las coro, ¿no? hasta que las coro, está Betel, está por ahí, Oscar, ¿quién me faltaba? ¿Cómo se llamaba la coordinadora de Minuti? aquí está, Maite, Maite, que la tienen en la fiscalía de Tecama, por favor, lo hemos gritado, tiene denuncias, tiene todo, y ahí la tienen, en una mesa en Zompango, pero la tenés a la fiscalía de Tecama, entonces, no podemos seguir, ojalá con este nuevo gobierno nos apoye con la fiscalía, sabemos que es independiente del gobierno, pero que nos apoye para ejecutar a ese tipo de personas, porque imagínate, ¿qué tanto daño han hecho durante la vida? ¿cuántos encerrados en la cárcel injustamente están por estas dos personas? digo, por Minuti también, ¿no? y lo digo abierto, a mí no me tiembla, yo soy una pieza y a como nos toque, no, y lo digo abierto, a mí me quedó un orden de aprehensión en el 2019, yo ni me enteré, ¿no? porque me robó una urbana, entonces, imagínense, pero no me enteré, yo fui candidato en el 2021, con una orden guardada en su casa de la señora Betel, y lo digo y lo voy a seguir agradeciendo y lo voy a seguir hablando y lo voy a seguir gritando hasta que quiten a estas personas, las congelaron ahí para que se jubilen y tengan su jubilación, yo soy de la idea que mi jubilación merecen las ojetes, porque nos han chingado a todo el pueblo, y así como corrió una minuta y hoy exigimos que nos vuelvan a correr y aprovechando que está la fiscalía aquí, que está el gobierno del estado aquí, es no a ese tipo de personas porque se trata de limpiar una fiscalía, pero les faltan ahí unos frijoles ahí que quitar y que quitan a estas personas porque tienen denuncias, yo las denuncié, yo las denuncié, ¿por qué? porque atentan contra la vida de todos, entonces, así como este, como el ejemplo de mi persona, ¿no? pero que nos podemos esperar de todos aquellos, la persona que vende el pan, la persona que vende el agua, la persona que tiene su negocio, su puesto y demás, este tipo de personas nada más porque les estorbas para algo, ya te quiero chingar, o llega a la policía ministerial de Quechica, no toda la policía ministerial es mala, no, hay que decirlo, no todos, hoy tenemos nuevos policías, nuevos comandantes en la policía, de Jocla y Vizcali está trabajando, de Jocla y Vizcali está trabajando, de Jocla y Vizcali trabaja, no hay, nos demostró que trabajaba, ¿no? a pesar de muchas situaciones, también la policía del estado ha trabajado malos mandos que ya van quitando y eso yo lo agradezco y se lo agradezco al subsecretario Camacho que lo haya hecho, pero que faltan muchos, allá en nuestro pueblo nos faltan muchos, entonces sigamos trabajando y yo les agradezco a todos, ¿vale? Muchas gracias, y hoy le queremos también dar el micrófono, la voz a la Fiscalía para que pues con este, casi casi ya decimos aquí que se comprometan, pero yo creo que es parte de su trabajo, algo decía ya fe y me quedamos mirando, que no se nos olvide a nosotros los ciudadanos que ellos son nuestros trabajadores y que ellos dependen de nosotros, ellos son servidores públicos y la gente que está al servicio del pueblo debe de hacer su trabajo, pues bueno, al licenciado que nos acompaña el día de hoy de la Fiscalía, le vamos a agradecer unas palabras de la Fiscalía, por favor licenciado Camacho. Gracias, 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 gracias por favor. Si se escuchan bien, muchas gracias, por parte del Fiscal General de la Fiscalía, un cordial saludo y más amplia felicitación por esta asamblea, esta ceremonia釭a que van como indica el deseo se ha estado trabajando por parte del fiscal general y ha sido su voluntad y su principal instrucción él es intolerante ante los actos de producción ha sido una institución muy grande con algunos oficios que se ven arrastrando de muchos años no es fácil el cambio pero él tiene un liderazgo fuerte entra y se mete hasta el fondo y cuando detecta o conoce de inmediato a Cuba de inmediato a Cuba no hay tolerancia para toda la gente cuando hay denuncias vía redes sociales por ejemplo él está personalmente alterado y toma acción inmediata muchas veces el acudir sabemos todos el acudir a una una denuncia en el gobierno implica horas de tiempo a la gente independientemente del daño que sufrió cualquiera que se trate nadie se paga una fecha en el ministerio porque no tiene otra cosa por qué hacer desde el día hoy se ha tomado un casacito más porque te pasó algo y después ahí estar esperando entonces por favor que den discusión y conozcan los medios alternos alternativos de denuncia vía electrónica que prospera tiene el mismo valor tiene el mismo efecto que presentarse ante la que es el ministerio público y esto es para facilitarle al ciudadano y acercarlo a la procuración de justicia la fiscalía que ustedes bien lo saben no es solución a la prevención del delito es la persecución del delito pero aún así se toman acciones de inmediato por parte del fiscal general y yo les puedo decir porque además ustedes lo saben y esto es información pública de que él entró a la fecha se han separado de su cargo más de 300 personas en diferentes puestos en diferentes posiciones incluyendo dos fiscales regionales dos fiscales regionales entonces si se trata trabajando si hay voluntad si hay y el apoyo de la sociedad personal y absoluto y cuenten con la fiscalía la denuncia es muy importante la fiscalía no puede actuar si no hay denuncia previa no puede actuar de oficio ante las cosas que suceden pero las cosas prosperan y se está trabajando yo les agradezco la invitación que me pidieron por parte de los indios que yo viniera acompañarnos en esta asamblea y aquí estamos con mucho gusto para servirles y muchas felicidades gracias 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 a todos a todos de la fiscalía general de justicia y bueno pues también queremos que el maestro Eugenio Alonso Chambo que es el coordinador de gobierno de la subsecretaría de gobierno aquí del Valle de México nos regale unas palabras por favor bienvenido licenciado me quiero que me den el aplauso también muy buenos días tengan cada uno de ustedes y en especial a estimado amigo Yafet me siento muy honrado de entrar con ti y ser portavoz de un saludo respetuoso y solidario del maestro Horacio Eduardo Olivares secretario general de gobierno que me he comentado saludarlos a asistir y nos da mucho gusto ver que la organización social eficientiza el trabajo comunitario aquella persona que se segrega aquella persona que hace una labor sola dicen los sabios que o es un santo o es un monstruo el ser humano está hecho para ser gregal para congregarse para fortalecerse para sumar la debilidad individual y forjar una fortaleza colectiva de tal suerte que cuando la sociedad se organiza y participa y particularmente como lo hace bajo la filosofía de arte y de Yafet no queda otra cosa otro derrotero que encontrar el éxito que bueno que Yafet nuestro hermano como lo decimos en confianza que su dirigente tiene lazos institucionales con la fiscalía vea por qué consta porque yo he visto en mesas de trabajo combativo firme e inteligente con otras dependencias del gobierno del estado con la secretaría general tiene una interlocución exacta fluida a veces pudiéramos estar en discordancia en puntos de vista pero siempre empeñados en encontrar el punto de conclusión para encontrar alternativas a las demandas a veces más complejas reconocemos en Yafet a un líder combativo inteligente y solidario y también nos da mucha alegría estar en esta mañana para la apertura de esta oficina de gestión y atención ciudadana de paro auguro un gran éxito porque me consta que Yafet y sus compañeros son gentes comprometidas que no habrán de abrir de aperturar esta oficina para cerrar la mañana es una oficina que estará viva es una oficina que estará siempre abierta a las necesidades de todos ustedes y espero larga vida a la organización a Yafet y a esta oficina de gestión muchas gracias aplausos aplausos hola buenos tardes buenos días buenos días no me revelan que yo me conoce mi hermano mi hermanita y en la colombia vos tenemos un gran marco en la colombia se hace que los gobiernos no se unió pero hoy en día buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días gracias gracias por la atención gracias por la atención gracias amigos gracias por favor gracias 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 Quisiera, compañeros, apuntarles unas palabras sobre el representante de la Fiscalía y le agradezco al Fiscal General que nos haya atendido nuestro llamado, porque más de uno, de verdad, nos da miedo ir a un Ministerio Público. Una, porque te piden dinero. Dos, porque te atienden como si te fueran a hacer un favor y pasamos de víctimas. Ya que les digo, o sea, no es posible que nuestras autoridades de Administración y Procuración de Justicia no sean sensibles al dolor. Pero, imaginen, el ciudadano que le roba su vehículo, que va a denunciar y el seguro le pide las copias certificadas, este tenga que pagar, compañeros. Oye, hoy agradecemos, celebro que la nueva Administración encabezada por la profesora Defina esté cambiando estos malos vicios. Y de igual manera, al maestro Horacio, al frente de la Secretaría General de Gobierno, un luchador detenido a la propiedad de las situaciones de Comunidad y de verdad le he destituido mi más sincera felicitación. Y por su encargo, al frente de la Secretaría General de Gobierno, estoy cierto que vamos a trabajar de la mano, sociedad y gobierno, para que al Estado de México le vaya bien. Y si al Estado de México le va bien, nos va bien a todos. Les quiero comentar algo como policías, en referencia a las autodefensas. A veces el policía no es malo, no todos los policías son malos, hay policías buenos. Pero los buenos están relegados, andan de la calle a aquel policía que sí le da letra al comandante. ¿Dónde está? ¿Qué estamos cambiando con nuestro líder nacional, licenciado Ayahuasca, es cambiar el paradigma? El policía le quitó el lugar al coco. A veces le decían, si te portan mal, te va a llevar el coco. Oye, a nuestros niños le dicen, si te portan mal, te va a llevar el policía. ¿Qué debemos hacer? Trabajar de la mano como sociedad, administración de justicia, seguridad pública, para que podamos prevenir antes de, no después de. Pues, muchísimas gracias, autoridades del presidio. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Comandante, Pedro Camarillo. Pues, bueno, en este acto solemne que hoy nos trae aquí, que es la inauguración de la Oficina de Atención Ciudadana, Grupo ACME, pues les vamos a hacer la cordial invitación al presidio, un al honorable presidio para que pasemos a la cortada de listón, la memorable cortada de listón, que no puede faltar, para que es donde se haya acabado con un acto solemne. Por favor, nos indican. ¿No te vas a hacer la presidio? ¿No te vas a hacer? ¿No te vas a hacer la presidio? ¿El presidio? ¿Sugiero que solamente sea el presidio para tener nuestras manos? ¿Nos tardamos un minuto? Sí, porque también queda falta que la observemos el evento, entonces nada más invito al honorable presidio que pasemos al corte de listón para que se haga el acto solemne, por favor. Y a los medios de comunicación que hoy nos han acompañado para que se haga el acto solemne, por favor. Proyecto 7, una presidio. ¿Estamos? ¿Estamos? Una. No tengo foco. Una. Dos. Ustedes nos dicen. Tres. Ahí está. ¡Bravo! 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 Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho éxito. Mucho éxito. Gracias. Gracias por su apoyo. Vente, hermano. Con mucho, mucho. Ahí estamos. Ahí estamos todos. Ahí. Ahí estamos. ¿Qué está? Ahí. ¿Qué está? Ahí. 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 Ahí está. Gracias. Sí. Los invitamos a la pasada. Sí. Silenciado, por favor. Gracias. 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 La idea es unificar al transporte, al comercio, al policía, que somos un gremio, que no tenemos los derechos del Estado, somos la segunda fuerza más grande del país, solamente después de los maestros, pero como si no tuviéramos derechos humanos, no como si el policía fuera de hierro y no tuviera asistimientos. Hoy en día estamos atacando ahí con el Senado de la Ciudad de Día, la de la Rurión y la de la Ciudad de Día, la de la Cámara en Un nuevo artículo 3, es el 9 de la Cámara en el Entretario, de la Ciudad de Ciudad de la Cámara, y el número 3, para reinteresación parte del continente. no lo vamos a defraudar y aquí tenemos presente siempre el servidor con las organizaciones también, muchas gracias felicidades hay que salir adelante, hay que trabajar yo creo que unidos si se puede, hay que trabajar tanto gobierno como con la sociedad la sociedad como el gobierno hay que ser sensibles hay que sacar a esa perdón con la palabra que voy a decir a la historia que tanto nos ha desgastado a la sociedad desde la fiscalía desde la policía, desde los años también en la sociedad hay que ir iniciando es un trabajo muy duro, es un trabajo arduo pero con nuevos gobiernos con nuevas gentes y con gente también con experiencia con gente con experiencia con esos fiscales que nos han tocado que yo pediría que ojalá nos dure muchos años las fiscalías que sabemos que se renuevan todos pero esos fiscales que han tenido esa sensibilidad de acercarse a nosotros de verdad yo yo lo digo muy abierto y siempre lo digo cuando algo no me parece lo digo y mis amigos lo saben pero cuando algo funciona también lo digo falta mucho pero si se puede si se puede trabajar hay que seguir trabajando y yo les agradezco que se tomen el tiempo hermanos yo les deseo lo mejor y que trabajemos salgamos adelante en el ATP en muchos lados en muy allá de organización en muy allá de gobiernos en sociedad podamos salir en una bicicleta con nuestros hijos que salgamos y podamos hacer lo que hace muchísimos años hacíamos a mí todas me tocaban en la calle subir al cerro de aquí de las antenas caminando hacer ya el domingo al cerro ahora dios bendiga que vaya el cerro pero transformar eso en sin gusto muchas gracias felicidades y gracias muy bien muy bien las oficinas estamos para el recuerdo para la doctora gracias gracias Gracias. 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 Vayamos en paz. Vayamos. Gracias. Gracias. Gracias.